y qué tal hoy te voy a enseñar cómo hacer mate paint pero antes que nada quisiera aclararte que las técnicas que yo te voy a enseñar son propias son de mi investigación las he sacado yo no estudio esto y tal vez me comentes ahí esto está mal está mal pero pero a mí me funciona y quisiera compartirte lo que lo que yo contigo así que en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer más de paint básico según tu perfil así que comenzamos como puedes ver aquí está el vídeo tiene movimiento de la cámara vamos a tratar de hacer unas composiciones por aquí entonces comenzaríamos rastreando la cámara el movimiento de la cámara que se ve aquí haciendo clic derecho sobre el vídeo y poniéndole en rastrear cámara entonces esperemos que no se demore mucho yo en todo caso le voy a pasar y para continuar más después inmediatamente que termine el proceso podemos ver que ya están aquí los puntos de rastreo podemos mover la cámara y los puntos permanecen en el mismo sitio si se dan cuenta al pasar el mouse por ahí y se crean una especie de triángulos formado por tres de esos puntos entonces aquí tenemos que buscar un plano que se asemeje más al vídeo a la a la pendiente del suelo en mi caso le voy a poner esta pendiente de aquí como haciendo clic derecho y vamos a poner en crear null y cámara esto creará la cámara y un objeto de seguimiento así mismo vamos a seleccionar más puntos seleccionando el vídeo y en los efectos de rastrear cámara vamos a seleccionar más puntos por ejemplo este de aquí crear null este de aquí crear null este de aquí y este de aquí ahora voy a tratar de poner esta imagen en el vídeo lo que vamos a hacer es esa imagen jalarla acá a la composición y ponerle en 3d lo que me interesa justo es estas casas de aquí por lo que vamos a seleccionar con con la pluma de esta manera sabiendo que puedo modificar en la máscara así ahora movemos vamos a aplicar de la máscara herramienta de colado de máscara justo aquí 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 esto nos permitirá que en esta parte de aquí se funcione un poco más vamos a traerlo un poco más para acá algo así podemos seguir modificando también le damos otro acá tratando de hacer que se funcione el piso de la imagen con el piso del vídeo algo así ahora vamos a cambiar el color de este poniendo en efectos corrección de color y niveles aquí modificando estos parámetros vamos haciendo que tengan el mismo color de esta manera ahí no se nota casi la fusión así mismo para el vídeo tendríamos que ver con la pluma mismo tendríamos que haber ido seleccionando con la pluma dándole forma al edificio algo así paso por paso pero como me di cuenta que que todo el color del cielo aquí está uniforme podríamos aplicar un efecto llamado key de primate key de aquí lo que queremos es seleccionar este color de aquí borrar lo que lo que no queremos que afecte y podríamos ponerle un efecto de retractor mate y esto quitaría esta parte de aquí y lo fusionaría con el cielo que está acá podríamos poner pero que no se ha afectado este color de aquí entonces le podríamos poner un efecto de de curva algo ahí y se dan cuenta que se va quedando bien podemos poner una vista previa con la tecla 0 bueno ahora nos vamos a dar cuenta que hay un error que reproduciendo el vídeo si se dan cuenta mi mano se oculta atrás la imagen entonces ahí se nota que es falso también algo que tenemos que tomar en cuenta es la escala entonces en este caso tratamos de agrandarla para que esté en proporción a mi tamaño también podemos girar esto de aquí pegamos esto de aquí escalar justo ahí como les digo aquí sigue habiendo ese error que la mano se va atrás de la imagen utilizamos la herramienta que nos viene con de after effect duplicamos este vídeo el vídeo base con control d ahora lo que hacemos es doble clic se mete en una nueva ventana en la cual podemos utilizar esta opción de rotobush y nos regresamos a la ventana de la composición y marcamos el tiempo desde donde se comienza a desaparecer mi mano entonces justo desde aquí entonces vamos acá y mi mano va a estar justo ahí y vamos pintando mi mano de esta forma como el vídeo es pixelado hecho con una cámara no tan buena entonces habrá bastantes errores no podrá recortar exactamente a ver le ponemos un play ponemos un fotograma siguiente y si se dan cuenta que ya desapareció porque la máquina no es capaz de detectar porque aquí hay mucha fusión de colores entonces lo que haríamos es hacer esto manualmente entonces adelantaré el vídeo hasta que ya esté entonces vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí he cortado el edificio porque justo esta parte es la que recorto y lo demás ya no nos sirve. Porque si le dejo todo esto descubierto en la imagen no saldría porque estaría detrás del video. Entonces esto le arrastramos hasta donde justo comienzo a recortar. Hacemos una vista previa con la tecla 0. Ahí vemos que se reproduce y vemos que la mano pasa por encima y regresa. Si se dan cuenta que acá también se me cruza el codo. Lo haríamos de la misma manera. Nos paramos justo antes de que se entre. Y comenzaríamos a pintar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno acabado de recortar aquí el brazo. Podemos ver que desde que comienza el video. Aquí se cruza por primera vez y va encima de las casas. Y acá por segunda vez también se cruza. Y ya. Entonces esto lo veríamos en cámara rápida. De esta manera. También podríamos utilizar estas imágenes que están aquí. Tipo crack. Que las ven de video copilada en su página. En el pack de Action Essential. Estas imágenes las podríamos utilizar así. Ponerla. Toda la imagen en adelante que metamos. Debemos ponerla en 3D. Ya que así considera con el rastreo de la cámara. Entonces vamos a hacerlo. Un poco para atrás. Algo así. La movemos. Movemos de esta manera hasta cuadrar con la composición. Algo así. También podríamos girarla. De esta manera para que concuerde. De esta manera. Y le aplicaríamos el efecto de. Su luz fuerte. Pues ahí tendríamos el crack. Subamosle la calidad para darle una vista previa. Quedaría de esta manera. Me voy un poco para acá. Chance ahí. Aparte de eso también podríamos poner objetos en 3D. Así mismo con el plugin que nos da video copilot. Que se llama Element. Crearíamos un nuevo sólido. Aceptar. Nos iríamos a. Video copilot. Element. Aquí en este plugin seleccionaríamos alguno de los objetos. Por ejemplo este que está aquí. Pondríamos OK. Y con las opciones de Element. Cambiaremos la posición. La rotación. Y la escala. De esta manera. Asimismo nos metemos otra vez opciones. Vamos a Primitives. Y elegimos un plano. Y lo ponemos en número 2. Al planito. De esta manera. Entonces el plano. Nos vamos al grupo número 2. Y le campagrearíamos la posición. Desde la onera. Y en Y. Hasta hacer concidio. La rotación en este caso. La rotación en este caso. 11. 5. También iré acá abajo. 11. 35. Y 5. Ahora lo que haríamos es presionar. En Render. Nos vamos a Ambient Occlusion. Y activar esta opción de aquí. Esto generará una sombra. En la parte de acá. Justo ahí. Asimismo si queremos que aumente la sombra. Le aumentamos la intensidad. Pero de la misma manera. Consume más recursos. Ahora nos vamos otra vez a. Opciones de la escena. Y en el plano. Vamos a ponerle una textura. Mate. Mate Shadow. Ok. Y no aparecerá. Pero tendremos la sombra. Hacemos un render con 0. Y vemos que ahí se está el objeto 3D. Pero en este caso. Como consume muchos recursos. Lo voy a eliminar. Para seguir con el tutorial. También en esta técnica. También en esta técnica. Vale mezclar con. Con videos materiales y movimiento. Como lo voy a hacer en este momento. Asimismo seleccionamos estos footage. Que son fuegos. Y le cambiamos a 3D. Cambiamos la escala. Y lo ponemos de esta manera. Y automáticamente. Seguiría el movimiento de la cámara. Ponemos en una vista de un tercio. Para no consumir recursos. Lo ponemos en la parte de acá. Lo rotamos. De esta manera. Está muy claro. Entonces vamos a efectos. Corrección de color. Curvas en curvas. Hacemos un poco más oscuro. Bueno. Esto le podemos poner en la parte de acá. Cambiándole la escala. Haciéndole más atrás. Justo ahí. Hacemos una vista previa. Bueno. Esta técnica en sí. Es como hacer. Un tipo montaje. Un dibujo. Porque tienes que ir modificando. Ahí ajustando. Para que cada vez se vea mejor. En este caso yo me bajé esta llanta de internet. Para ponerla justo aquí. La voy a recortar con el pincel. Justo así. Lo pongo justo aquí. Duplico esta capa. La pongo encima. Detrás del vídeo. Y se vería de este modo. Ah. Me faltó ponerla en 3D. Lo muevemos. Ahorita ponerla un poco más. hacia atrás también podríamos rotarla esta imagen algo así escalarla de esta manera esta está muy fuerte le bajamos la opacidad la traemos un poquito más para adelante de esta manera vamos a ver que tal queda y esto quedaría así si bien se dieron cuenta que se puede meter aquí en el video tanto con imágenes estáticas como videos como las llamas así mismo podemos jugar mezclando con videos tales como les voy a enseñar ahorita me bajé este video de de youtube puse playas y tanto buscar encontré esta de aquí pero no no muy buena en resolución pero me podría servir para darles el ejemplo así mismo la pondríamos en 3D y seguiría el movimiento de la cámara le ponemos en cuarto de calidad para que cargue más rápido y comenzaríamos a jugar con la posición algo así dependiendo del video o de lo que sea utilizamos rotobush o la pluma yo en este caso voy a utilizar la pluma la voy a recortar algo así a ver como me sale la voy a rotar un poquito justo ahí voy a aplicar estos selectos de colado de máscara pongamos uno aquí otro acá otro acá y otro acá otro acá por si acaso comenzaríamos a hacer una especie de colado sin exagerar me faltó una por acá para llevarlo a cero le voy a hacer un poco más algo ahí control z metámonos un poco más no está muy fuerte algo así pongámosla en completa para ver cómo está quedando a continuación podríamos abrir el programa de photoshop para con la herramienta de seleccionar este borde que está aquí y meterlo en la composición comenzamos a seleccionar lo mejor posible después de seleccionar presionamos control j y volvemos a presionar control j para tener un duplicado y para alargar un poco el borde de esta manera con control t ahí modificamos así es lo que coincida haciendo parecer que sea continuo algo así algo así yo una vez terminado guardamos en formato jpg en formato png perdón para que el fondo sea transparente y lo cargamos y lo cargamos a after effect en after effect lo giramos y escalamos de esta manera entonces lo que crearía como que una ilusión que que la playa llegara hasta hasta ese cierto borde o playa o lo que sea de esta manera no olvidemos poner esa capa también en 3D seguimos modificando de esta manera bueno aquí te dejo una idea sobre mate paint si viste mi canal viste un video parecido a este que era una ciudad destruida ese lo hice con más calma con correcciones de color y pero básicamente es de aquí de donde partí bueno hasta aquí el tutorial espero que las bases te hayan servido en algo si te gustó ponle manito arriba suscríbete al canal y no olvides comentarme si quieres aprender algún tutorial de after effect photoshop o sketchup solo escríbeme y yo con mucho gusto lo haré los videos que tengo los tutoriales me los han pedido y con mucho gusto los he hecho así que solo escríbeme con confianza y yo los haré nos vemos en la próxima chao lo haré por siempre